Yo te amé, te adoré, no te quiero El verdadero amor, perdón Compra tus boletos por adelantado Porque el cupo es limitado Sábado 28 de enero Prince Roy Mi querida amada En presentación exclusiva en Glow Night Club de Long Island Boletos a la venta ahora en myticketspremium.com Para más información 516-794-8022 O en glownightclubli.com Glow Night Club de 1737 de Burwick Avenue en Westbury, New York Prince Roy en concierto Sábado 28 en Glow Night Club Boletos a la venta ahora en myticketspremium.com